Buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes? Hola Miguel, hola Josefina, ¿qué tal? Buenas noches, padre. ¿Cómo se siente? ¿Cómo están? Yo contentísimo, de verdad que sí. ¿Cómo le fue, padre? Excelente, usted va a escuchar ahorita. Usted va a escuchar, que eso va. Estamos llegando anoche de la peregrinación que tuvimos a Colombia, realmente hermosísima, como lo vamos a escuchar dentro de un momento. Pero, ¿qué tal familia? ¿Cómo están ustedes? Cuéntenos, nos alegra estar nuevamente con ustedes. Así es, padre, contentísimo. Vivimos una experiencia maravillosa. Este domingo 7 que pasó, con nuestro querido hermano Saulo Hidalgo, donde le damos gracias a Dios y a toda la familia que fueron a apoyar, alrededor de 800, 900 personas. Y se vivió un momento especial, fortaleciendo la familia y el matrimonio. O sea, algo maravilloso, ¿verdad que sí? Excelente, qué bueno. O sea, que la gente se le puede seguir invitando porque la gente responde. Responde, responde el llamado. Estos predicadores nuestros que son fenomenales, es Saulo Hidalgo, Salvador Gómez, entre otros predicadores que tienen mucha experiencia en esto y le llegan realmente a la familia. Así es. Y él le dejó mucho, mucho saludo, padre. Dijo que usted es un amigo especial para él. Ustedes fueron de peregrinación a Jerusalén. Estuvimos en Jerusalén, una experiencia maravillosa en el 2015, que fue maravilloso realmente. Padre, pero también estamos contentísimos porque todas nuestras queridas familias dominicanas siempre sintonizan, todos los jueves, el programa Familia Fuente de Vida, con un tema maravilloso que hoy se va a tratar acá para ustedes. Pues, indudablemente. Por eso vamos a escuchar la palabra de Dios, como siempre lo hacemos, es la que nos guía. Después de esto, los sobrevivientes de todos los países que le declararon la guerra a Jerusalén vendrán anualmente a adorar al rey, Yahvé de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si algún pueblo de la tierra no sube a Jerusalén para reverenciar al rey, Yahvé de los ejércitos será castigado con la sequía. Y si son los egipcios quienes se niegan a hacerlo, Yahvé los castigará como lo merecen las naciones que no vengan a celebrar esa dicha fiesta. Así pues, pagarán su pecado, Egipto y las naciones que no vengan para esta fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya escuchamos como el Señor nos habla de la peregrinación, de ir a Jerusalén, de ir a ver al rey allí. Y por eso, el tema que tenemos hoy, ¿cuál es? La incidencia de la peregrinación en las familias, un tema interesantísimo. Padre, yo hoy cuando estuve buscando material sobre ese tema, yo pensaba que peregrinación era otra cosa, pero hoy lo vamos a aclarar. Es un motivo muy fuerte y muy grande, ¿verdad? Que provoca cambios. Así es. Un acercamiento a Jesús. Así que no se vayan muy lejos, que en un momentito volvemos con este tema de la incidencia de la peregrinación en la familia. Estamos de nuevo con ustedes, queridas familias, con este tema de la peregrinación en la familia. ¿En qué incide una peregrinación en la familia y qué es la peregrinación? Miren, nosotros los seres humanos, por naturaleza, somos peregrinos. Porque nosotros, primero es que nacemos en un lugar y no sabemos dónde vamos a parar. Nos vamos moviendo. Esto no se sabe dónde vayas a parar, como dice. No sabemos dónde vamos a parar y nosotros somos peregrinos permanentes. Y el ser humano, además, el creyente, está como la canción de Sandy Sandy, con un pie aquí y el otro allá. Un pie aquí en la tierra y otro, la mirada siempre hacia el cielo, porque nuestro destino final es el cielo. Y por eso el sentido del cristiano y del creyente es peregrinar hacia el cielo, hacia la vida eterna, que nos espera al final de nuestra vida y empieza desde aquí. Hay muchos textos, ya escuchábamos uno del Antiguo Testamento, pero que también en el Nuevo Testamento, hay muchos textos que nos hablan de ese sentido de peregrinación de la Jerusalén celeste, hacia donde nosotros nos dirigimos. Y precisamente el lema nuestro, el lema de la comunidad de peregrinos en acción, que hemos fundado en la Divina Providencia, es peregrinos en acción hacia la Jerusalén celeste. Vayan por todo el mundo y den testimonio, como ya dice Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo, anuncien en el Evangelio toda la creación. Y un peregrino es aquel que no tiene fronteras, que va por todos los lugares donde puede llegar. Así dice también una canción de las que he compuesto y he grabado. Quiero ser tu testigo por todo rincón donde pueda llegar. Un peregrino es un testigo sin fronteras. Donde quiera que llega, quiere ir a dar testimonio y quiere conocer todos los rincones del mundo para ir a dar testimonio. Obviamente hay muchos elementos que incluye la peregrinación. Porque una peregrinación, y por eso yo desde hace bastante tiempo, de hecho desde que inicié mi sacerdocio en el 2000, he sido peregrino y he acompañado muchos grupos de peregrinos. Estaba yo pensando en unas 17 peregrinaciones fuera y dentro del país, que he organizado y he participado en algunas de ellas. Y me gusta porque el mismo Jesucristo fue peregrino, fue el gran peregrino. María, una gran peregrina. Y por eso me gusta organizar las peregrinaciones, porque dan un sentido de pertenencia a Dios, a la iglesia, y el conocimiento y la cercanía, la empatía con el grupo de peregrinos, y el compromiso, un peregrino es una persona que se compromete. He visto muchas personas que después de una peregrinación terminan más comprometidos con Dios, con la iglesia, con su familia, con los demás. Y por eso es la alegría que tengo de ser peregrino y de organizar estas peregrinaciones. Usted hablaba, padre, de que la peregrinar es ir sin frontera, ir a otro sitio, pero es ir también con un destino, con un propósito específico. ¿Cuál es el objetivo de esa peregrinación? O sea, ¿qué es lo que buscamos? Porque no es hacerlo por hacerlo. Entonces, peregrinar es ir a recorrer esa ruta con un objetivo en específico, que como bien usted decía, padre, es trabajar para nuestra santidad. Aquí tenemos esta noche dos peregrinas que acaban de regresar de Colombia. De Colombia. De Colombia. Bienvenidas, Paula y Eugenia, buenas noches. Para nosotros es un placer recibirlas. Cuéntenos un poco de su vida, qué hacen en la parroquia, cuál es su labor apostólica. En la parroquia desde hace ya varios años, yo soy lectora y soy catequista especialmente. Todos los sábados, ahora estamos de vacaciones, pero todos los sábados tenemos un grupo de niños a los que catequizamos y los llevamos a los sacramentos. Muchas veces esos niños, luego de la primera comunión, que es lo más importante y lo que más buscan las madres y los padres de los niños, muchas veces se integran después de esto a un grupo que ya va a ser los sábados en la tarde. Esa es una de las cosas que hacemos, preparar a los niños para la primera comunión y para seguir en la parroquia. Para insertarlo en los trabajos ya parroquiales, que tantas manos necesitamos actualmente, de verdad que sí, que es una labor muy bonita, padre, y nos faltan catequistas. Yo creo que hay una carencia ahora mismo de catequistas en la mayoría de las parroquias. Es un trabajo voluntario y que debe salirte del corazón el tú darte por esos niños y también por los adultos, los adolescentes. Hay muchos catequistas que ya trabajan con adultos también. Es una labor de verdad muy loable. Eugenia, cuéntanos de ti. Buenas noches. Bueno, yo también soy catequista. Pertenezco al coro, soy de misión, de liturgia y de la pastoral social. ¿Y qué más haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, como profesión, soy docente y también soy psicóloga. Ajá, préstale ese micrófono. Ajá. ¿Y qué más? Trabajo en una escuela como docente, de profesión soy psicóloga, y ya dentro de la parroquia hago varios servicios, como de catequista, como dije ahorita, y también en la pastoral social. Qué bueno. Qué bien. ¿Y de qué parroquia son ustedes que no hemos escuchado? Somos de la Divina Providencia. Y a mucha honra tenemos que es usted el parro. Ah, ya, ya, ok. Ah, bueno. Se nos pasó ese pequeño detalle, ¿verdad? Ahí debíamos haber comenzado. Sí, exacto. Qué bien. Queremos escucharles a ustedes qué ha sido para ustedes esa peregrinación que inició el martes 2 de este mes y culminó ayer, que llegamos ayer de Colombia, específicamente de Medellín. ¿Qué ha sido, cuál es su testimonio que fue para ustedes si han participado de otras peregrinaciones? Explíquenos. ¿Su experiencia? Bueno, ha sido una experiencia enriquecedora realmente. Y no digo fue, porque fue como que es un radical en el pasado. Yo digo ha sido, porque todavía está fresco y vamos a permanecer seguramente mucho tiempo con esas vivencias tan interesantes, porque no solamente fue una peregrinación religiosa, sino cultural. Qué bueno. Haber ido, aunque fuera de manera somera, por ejemplo, al Museo de Botero, a la Comuna 13, donde se nos muestra una superación que han logrado las personas de esa zona. Y cómo cuando se quiere, se puede. Porque nos decía la persona que nos acompañaba, nuestro guía, que es un lugar en donde casi nadie se atrevía a ir, porque era muy peligroso. De momento es un lugar en donde mucha gente, todo el mundo quiere subir a ver todo aquello, por la transformación que han hecho los jóvenes especialmente. Y fue realmente interesante. Sí, de verdad que ha sido un ejemplo para todos nosotros, para los países de Latinoamérica. El cómo Colombia resurgió esa parte fea de ellos. Y ahora, sí, de Medellín. Y ahora es un atractivo turístico que todo el que visita Medellín debe ir a ir a la Comuna 13. Y de cómo ellos se protegen, tú te encuentras con personas que tú ves que sí, que siguen como el rumbo, parte de ese rumbo que antes tenían. Sin embargo, no se atreven a hacer nada. Se protegen, protegen a los turistas. O sea, que sí se puede, como bien tú decías, Paula, de que cuando el país pone de su parte, y nosotros, los dominicanos, por decirte un gentilicio, pudiéramos tener en nuestros barrios algo parecido a lo que tienen ellos ya. Así es. Contando con el apoyo total del gobierno también, porque eso es una experiencia tan linda de la Comuna 13, donde esas familias muy pobres han hecho una historia diferente, el vivir, el convivir. Pero también protegen lo que tienen, los pobres. Esos ascensores, esas escaleras eléctricas. Hay una persona que tú crees que no, pero está cuidándose para que no vayan a hacerle daño. Y basura, o sea, y es una fuente de trabajo para todas esas familias. Qué lindo, por ahí la hicieron ustedes. Qué huello. Continúe. ¿Qué más? ¿Qué más, Paula? En la parte espiritual, ¿qué vivencia puede compartirnos? Haber visitado, por ejemplo, la Basílica Metropolitana de Medellín, es algo maravilloso. Pero no solo ellos, también la de Bogotá, Chiquinquirá y todas esas cosas. La Catedral de la Sal, de Sal, que es una cosa bellísima, que atrae muchos turistas, porque todo el mundo quiere penetrar y ver qué es lo que hay ahí, que es maravilloso. Uno oye el nombre, Catedral de Sal, y uno se imagina un túnel, algo así. Y, efectivamente, es prácticamente un túnel, pero qué maravilloso entrar ahí dentro. Sí, porque ahí se vive una experiencia con lo que es el Viacruci. El Viacruci. El Viacruci. Algo maravilloso, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Pongo ese ejemplo, pero son muchas otras cosas. Sí. Son muchas otras cosas maravillosas que nosotros hemos disfrutado en esa peregrinación. Bien, en cuanto a mi experiencia en esta peregrinación, que fue la primera, y siento como que fue la primera, y de verdad como que sentí mucho como que ya hubiese vivido peregrinaciones. Dele, comparta el micrófono. Me encantó mucho la espiritualidad que se vivió en cada celebración que tuvimos, el privilegio de que nuestro sacerdote presidiera cada celebración, cada eucaristía. Wow, qué bello. Sí, de verdad que sí, y la espiritualidad que vivimos al ver cómo la comunidad, cómo las personas, en cada celebración las parroquias estaban llenas. O sea, tuvimos una celebración siempre en la mañana, y estaba llena de feligresías, muy devoto, muchas personas llevando imágenes, muchas personas para que el Padre le bendiciera el agua, rosario, imágenes, muchas. Entonces, a pesar de que Colombia y los diferentes lugares que visitamos, se podría decir que por todas las cosas que ellos han pasado, como que no creer en Dios, tienen esa libertad de hacerlo. Y sin embargo, me encantó mucho lo que es esa creencia, esa fe que ellos tienen, exactamente. Y cada celebración, cada celebración que el Padre dirigía, que el Padre celebraba, todas las parroquias estaban llenas. Y también la experiencia del Vía Crucis en la iglesia, en la parroquia del Dezal, esa parte también me encantó muchísimo, fue, de verdad que fue impactante. Y ayer tuvimos una misa celebrada por nuestro guía, el Padre, y de verdad todas las emociones, la espiritualidad que se vivió ahí en ese momento, como esa sensación de bienestar, de espiritualidad que vivimos, fue muy emocionante, que todavía esta mañana, al mediodía, yo estaba como haciendo ese déjà vu, como viviendo ese momento, que hasta las lágrimas me salieron. Y fue tantas emociones, que hubo lágrimas, risas, hubo como esa acogida entre nosotros mismos, en ese momento de esa celebración ya última por el Padre Mario. Qué bueno, pero que nosotros ahora queremos que sea el que organizó la peregrinación, que nos cuente un poco de su vivencia, de lo que él vivió en esa peregrinación, cómo fue la organización, cómo fue durante todo el proceso. Queremos que el Padre Mario nos cuente un poco ahora. Ok, fíjense. Para mí, ya decía ahorita, las peregrinaciones son muy importantes, porque dan ese sentido de pertenencia, de compromiso, y las vivencias que se tienen en cada lugar. En las peregrinaciones que yo organizo, siempre tomo una agencia que colabora, que organiza, me ayuda en la organización, en este caso de Santuarium Travel, que está trabajando con nosotros. siempre tenemos en cuenta varios aspectos que debemos llevar a cabo. El aspecto espiritual, por eso el sentido de peregrinación, siempre es peregrinación. Cuando una gente me dice, yo voy a un viaje, mire, usted no va conmigo, porque yo no voy a viaje, yo voy a una peregrinación. Pero va a gira, ¿verdad? Que en la peregrinación se viaja, pero es a peregrinar que vamos. Claro, claro. El aspecto espiritual, las vivencias en cada lugar, por eso los lugares, las parroquias, catedrales, basílicas, santuarios, que visitamos y que allí vivimos estos momentos hermosos. Y también el aspecto cultural, porque siempre visitamos lugares culturales, ahora mismo la Catedral de Sal y museos, y, qué sé yo, ese paseo en ese barco que vimos, hermosísimo, fuimos a una de las casas de Pablo Escobar, que bueno, la vimos, por lo menos desde el lago. Desde lejos, de lejos. Todo esto, el aspecto cultural. Y un tercer elemento es la empatía, el aspecto comunión, de comunión del grupo, el sentido de pertenencia a esta comunidad de peregrinos. Y esta peregrinación específicamente, quiero decir que yo no tenía muchas expectativas con ella, porque digo, bueno, vamos a Colombia. Yo he ido muchas veces a Colombia, no es como un lugar así de peregrinación, que digamos, y realmente nos sorprendió a todos, porque los lugares que, en donde celebramos, que visitamos, fueron hermosísimos. La gente, la acogida de la gente, el sentido de piedad de la gente, donde quiera que íbamos, nos ayudó mucho. Y la experiencia espiritual, la comunión espiritual entre nosotros, fue muy, muy hermosa. Y por eso me gustó bastante. Tenemos otro peregrino por ahí. Pedro, tú tienes que agregarte, bueno, ya en el segundo segmento. Pero yo quisiera que ustedes me digan, Paula o Eugenia, ¿qué fue lo que más les impactó de la experiencia más impactante que tuvieron en la peregrinación? Lo que no van a olvidar de este viaje, digo, de esta peregrinación. Es difícil porque cada cosa que visitamos, cada basílica, cada lugar, son cosas que realmente impactan. Pero lo que yo les decía ahorita, eso que me impactó mucho, que me conmovió, fue esa Comuna 13. Ok. Porque es que conociendo la historia de ese país, conociendo cómo era hasta hace poco y ver lo que es ahora, eso me impactó mucho. Qué bueno. Hubo una cosa que aparentemente, pero la misa de ayer, la misa de ayer, eso me conmovió el corazón, porque eso era como si Jesús mismo hubiera estado ahí presente con nosotros, no como está siempre presente y no lo vemos, es como si hubiera estado ahí y lo hubiéramos estado viendo. Esa misa, Padre, que usted celebró ayer, fue algo maravilloso, algo que a mí me conmovió. Ella, no sé en qué momento fue que le salieron las lágrimas, a mí me salieron en esa misa. Qué bueno. Que fue en el hotel. Esa misa para mí fue algo muy especial. Qué lindo. Eugenia. Sí, me impactó igual muchas cosas, porque en cada lugar que visitamos, me encantaba la espiritualidad que nuestro Padre nos hacía tener, porque él también en cada espacio, en cada momento, en cada visita, se notaba mucho la espiritualidad. Y cuando fuimos a visitar la Virgen, me ayudan en esa parte, por favor. De Chiquinquirá. La Virgen de Chiquinquirá, pero la que estaba en el pozo. Exacto, el pozo de transformación. Exacto, el pozo de transformación. Esa también fue muy, ahí tuve una experiencia muy, muy bonita. Igual en la primera misa que celebró el Padre, que hasta me le acerqué. En el Divino Niño. En el Divino Niño, exactamente. Me le acerqué y le dije que esa misa de verdad como que me llegó mucho. Y ahí fue que vi la devoción de todo el pueblo al seguir cuando iban a llevar las imágenes para que el Padre lo bendijera, que nosotros salimos primero. Y el Padre duró como algunos 15 minutos y era en cercanía con la feligresía de allá. Entonces, yo pienso como que cada espacio, cada misa fueron únicas. O sea, yo de verdad que quedé súper, súper impactada. Qué bien, pues miren, vamos a seguir en este programa y tenemos otro peregrino que nos ha llegado desde Colombia. Y seguimos en un momentito. Fue que el avión nos dejó, padre. Y preparen sus teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Qué bien, qué bueno, qué bonitos testimonios de Paula, de Eugenia, de esta hermosísima peregrinación. Y tenemos aquí también a Pedro Corniel, otro peregrino deluxe que teníamos en esta peregrinación. Pedro, háblámonos de ti, qué tú haces en tu empresa, qué tienes, qué haces en la parroquia y luego también para escuchar tu testimonio. Muy bien, muchas gracias, padre, por la invitación. Como dice el padre Mario, pues peregrino, aquí estoy. Nosotros somos ingenieros de profesión. Tenemos una pequeña empresa de servicios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sancor Service Group. Esa es nuestra empresa. Esta empresa pues tiene ya varios años en el mercado. ¿Y a qué se dedica la empresa? Nos dedicamos a las instalaciones eléctricas y de aire acondicionado, servicios de instalaciones como contratista. Estamos pues prestando nuestros servicios también en la parroquia Divina Providencia, donde somos pues fieles ahí con el padre Mario. Ahí estamos trabajando para la obra de Dios y poniendo ese granito de arena donde quiera que se nos llama. Estamos en Emaús, estamos como animadores de asamblea, servidores en el altar y muchas otras cosas más. En la pastoral familiar, sobre todo, que ahí es donde nosotros hemos tenido pues esa formación, esa entrega que hasta ahora ha marcado nuestras vidas. Qué bueno. Decía un padre que yo conozco, que tengo al lado, que el que trabaja es que se le da trabajo. Exactamente. Así es, así es. Así es. ¿Y qué tal? Cuéntanos el testimonio de la peregrinación. ¿Qué te impactó? ¿Qué tal? ¿Qué tú puedes decir de esa peregrinación? Bueno, ¿qué puedo decir de la peregrinación? Padre, yo cuando decidí ir a la peregrinación, realmente iba como, no tenía como esas grandes expectativas. Que fue el último en decidirse. El último en decidirse. Más, digo, bueno, voy para Colombia. Yo había visitado Colombia antes y, pero dicen que el que busca, el que busca encuentra. Nosotros fuimos a Colombia. No me imaginé que íbamos a vivir esa gran experiencia espiritual que vivimos. Conocer esos lugares santos, esos santuarios. Conocer esa catedral metropolitana. Conocer también y participar en la Eucaristía en la catedral de Rosario. Nuestra señora de Rosario fue, hombre, era padre. Ahí estuvimos nosotros y vivir de cerca con los colombianos y con los peregrinos que fuimos en ese peregrinar. Vivir lo que es la espiritualidad y la religiosidad de Colombia. No me imaginé que Colombia fuera un país donde tanto se adoraba a Dios, donde la gente buscaba, pues, todos los días, esas misas llenas de personas. O sea, esa parroquia, esas catedrales, esas iglesias estaban repletas de personas buscando, pues, a Dios. Nosotros llegamos y empezamos a disfrutar paso a paso todo lo que es ese peregrinar. Peregrinar con nuestros hermanos, que nos llenó de alegría. Es mi primera experiencia como peregrino en este grupo. Y entendí lo que es salir de turismo y ser peregrino. Son dos cosas tan diferentes. Pero me llevé una experiencia tan hermosa. Esa Comuna 13, como nos decía Paula, para mí fue también impactante. Poder vivir y ver cómo las personas se pudieron como prosperar dentro de su situación que vivían de violencia. Cómo ellos pudieron salir de esa residencia que los llevó a hacer. Bueno, la Comuna 13 es autosustentable, se puede decir. Lo que yo vi ahí, es negocios de todo tipo y la gente con esa alegría y cómo reciben, según nos contaba el día, unas 10.000 personas al diario. Es mucho. Es un turismo bastante numeroso. Y es la zona más segura que tiene Colombia ahora mismo. Dicen que sí, que es la zona más segura. Parece que, bueno, ellos tienen sus... Su mecanismo de seguridad. Su mecanismo de seguridad. Pero volviendo al tema de los religiosos, yo creo que a mí me marcó definitivamente este peregrinar. Y le decía en uno de mis testimonios que pude compartir, que ya no me quedo en otras madres. Peregrinar es una cosa, viajar es otra. He viajado a algunos países, he ido a otros, con otros grupos. Por ejemplo, cuando fui a Tierra Santa, fui con otro grupo, no fue peregrinos. Y no lo viví igual. Qué bueno. No fue lo mismo. Entonces, si un día se organiza otro viaje a Tierra Santa, pues me gustaría también participar. Ya como peregrino. Como peregrino. Ah, entonces sí se organiza otra peregrina. Otra peregrina. Ah, ok, ok. Así es, así es. Yo quiero, fíjense, el tema de hoy es la incidencia de la peregrinación en la familia. Tú peregrinaste con tu familia. Así es. ¿Qué fue para ti esa peregrinación con tu familia? ¿Qué tú sientes que vivió tu familia? Y tú, como al ir con tu familia, tu esposa, tu hijo, ¿qué tú puedes decir de eso? Bueno, padre, fue maravilloso. Realmente, le comentaba a mi esposa Noemí, lamentablemente no pudo venir conmigo, que ir nosotros con nuestro hijo menor, con Ángel Benjamín, y compartir con él toda esa vivencia que tuvimos, fue algo alesionador. Realmente, nos hacía falta, hacía falta ese compartir. Y hubo una compenetración con nuestro hijo, que a veces no entendemos, no comprendemos muchas cosas de ellos. Pero esta vez, entendí de mi hijo Benjamín el valor que tiene espiritual. Él nos manifestaba también cuando estábamos en la habitación, cómo él se sentía. Yo siempre le preguntaba a mi hijo, ¿te estás sintiendo bien? Le decía así, papi, ¿estás viviendo estos momentos? Sí. O sea, para mí fue algo hermoso poder compartir con mi familia, en este caso con mi hijo menor y con mi esposa, esta peregrinación. Y poder vivir esos momentos de emoción, esos momentos de cercanía con el Señor, en compañía de mi familia. Exhorto a cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, que siempre que tengan la oportunidad de llevar a su familia a vivir esas experiencias espirituales, ese acercamiento, esa búsqueda de Dios, esa búsqueda del rostro de Cristo, porque lo hagan. Para mí fue algo grandioso, padre. Qué bueno. Hay algo que me llamó siempre la atención. En la peregrinación pasada a los santuarios marianos, fuimos igualmente con una jovencita, Camila, custodio del monte, que fue al igual también con su madre, Yanet, y ahora Benjamín. Benjamín, Camila ya tiene, creo que son 25 años, Benjamín 17, casi va a cumplir los 18. Sí, sí. Y ver cómo estos muchachos y ver cómo estos muchachos se integraron y cómo ellos compartieron también las experiencias y con todo el grupo, eso fue maravilloso. Ver que la peregrinación no tiene edad y cómo pueden vivirlo y realmente Ángel Benjamín se sintió impactado. Yo cada vez le preguntaba también, compartía porque era amigo mío y compartíamos mucho y hablábamos y yo veía que lo estaba viviendo y que le gustó realmente. Dice Noemí que él le dice en un momento que él ha viajado mucho y cada vez quiere ir, volverse para su casa y ahora no quería venir. La única vez que yo no quiero irme para mi casa es ahora. Realmente fue... El gran poder de Dios, Padre, derramado ahí. Así es, así es. Dios estuvo presente y la Virgen en todos los momentos de nuestra peregrinación. Así es, él quedó muy tocado, Padre. Realmente mi hijo Benjamín recibió tantas bendiciones ahí y nos identificamos tanto. Esos abrazos y esos momentos de emoción lo vivimos con él y para nosotros fue, la verdad fue muy emocional. Le agradezco tanto a Dios. ¿Cuántos peregrinos fueron en esta vez, esta vez con ustedes en total? Había 28 peregrinos. Muy bien, de verdad. Grupo grande. Y es el programa, por ejemplo, parecido como, nos vamos a ocupar muchas veces de viaje, vamos a decir, pero no de peregrinos. Es parecido el programa, los peregrinos, por ejemplo, cuando tú vas a un tour o algo así. Porque aquí tenemos que tener más paciencia, más tranquilidad, porque hay una parte espiritual que hay que vivirla para tú saber lo que es peregrinar y para tú conectarte con Jesús. Seguro que es diferente o es más. Bueno, es parecido porque al igual que en un tour, siempre hay una organización. Sí, exacto. Hay un programa y más. En las peregrinaciones nuestras, muchas de ellas yo las he hecho con Katherine de Antonio Traven. Esa mujer, mire, eso es un... Un itinerario completo. Un itinerario completo y de aquí a aquí, bien organizado, bien picadito, porque es para vivir el máximo, para aprovechar el máximo. Para aprovecharlo. Esta fue un poquitito más reposada porque el tiempo nos daba para ir a los diferentes lugares, pero son muchas vivencias y de una para la otra, de otra para la otra. O sea, en cuanto al itinerario es parecido, pero en cuanto a las vivencias, del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. Se camina mucho. Siempre se camina mucho. Eso le iba a preguntar, se camina mucho y cuándo es la próxima peregrinación. Porque a nosotros yo creo que... Yo me imagino que Josefina está así. Es así que estoy. Bueno, nosotros vamos a traer los pasos. Organícense porque del 17 de junio al 1 de julio del año 2025, iremos Pasos de San Pablo y Roma para el jubileo. Así es que organícense que eso está en agenda. Padre, una pregunta que me surge ahora. Esta peregrinación como la hemos venido, la están describiendo nuestros peregrinos y la devoción que se tiene aquí, por ejemplo, los 21 de enero, que tantas personas se desplazan de diferentes pueblos para visitar a la Virgen en Higüey. ¿Eso es parecido a la peregrinación o eso tiene más que ver con la devoción? Sí, es las dos cosas. Normalmente las peregrinaciones están cargadas de devociones. De devociones. Porque, por ejemplo, mucha gente fue ahora porque sabía que íbamos a ir al Divino Niño, al Santuario del Divino Niño. Y son devotos del Divino Niño. Que se yo, gente que sabe que vamos a visitar Montserrat. Sí. Gente que sabe... Estos lugares, santuarios, tienen... Hay mucha gente que son devotos de estas advocaciones y se inscriben en una peregrinación por esas devociones. Y encontramos siempre que vamos también a estos lugares muchas personas devotas en los lugares. Tiene mucho parecido. Pues miren, yo quiero que ustedes se unan también, los que nos siguen a través de Televida y Vida 105.3 FM. En el teléfono 809-685-4100. Ustedes también pueden participar, preguntar sobre las peregrinaciones, a estos peregrinos que tenemos aquí, sobre sus vivencias. Y cualquier otra pregunta que ustedes quieran hacer... O contarnos, Padre, si han ido a alguna peregrinación. Exacto, sus experiencias de peregrinación. ¿Qué es la peregrinación para ustedes? 809-685-4100. Pueden comunicarse con nosotros. Ciertamente que, como les decía, yo desde que inicié mi sacerdocio, he tenido mucha predilección por las peregrinaciones. Porque veo los frutos que se sacan de las peregrinaciones. Mi primera peregrinación que guié, creo, si no mal recuerdo, fue al santuario de Nuestra Señora de la Altagracia, Igüey. Que fue unas vivencias tremendas. Tremendas, como la gente es devota de la Virgen de la Altagracia. Y cuantos milagros y cuantas maravillas obra Dios a través de la intercesión de Nuestra Señora de la Altagracia. Luego fuimos a San Víctor de Moca, también una cosa hermosa allí. A Santo Cerro y a Nuestra Señora de la Altagracia hemos ido también muchas, muchas veces. Y a nivel internacional hemos hecho, yo llevo ya cinco peregrinaciones a Tierra Santa. Y a Roma unas cuantas también. A los santuarios maravillanos de toda Europa, también el año pasado. Estuvimos allí. La que mayor me impactó, miren, una peregrinación de un mes que estuve en Tierra Santa. Realmente, miren, fueron vivencias en cada lugar con mucho tiempo. Miren, cuando yo voy, por ejemplo, al cenáculo, para mí, no me digas que quedan tres minutos, pero no es empezando el programa que está, hay mi madre. Cuando yo voy al cenáculo, por ejemplo, al Santo Sepulcro, a Belén, a Gesemaní, estos son lugares que... Recorrer esas rutas que hizo Jesús. Yo he tenido unas vivencias, pero muy, muy hermosas. Y hacía a cada lugar esos santuarios marianos, el año pasado, en cada santuario. Ay, ese Medjugorje, María Santísima, qué cosa más hermosa. Fátima, Lourdes, entre otras, son vivencias que yo quiero que todos los que puedan, aunque hagan su sacrificio, inscríbanse en una peregrinación. No digo en la que yo organizo, cualquiera por ahí que todas son buenas, pero traten de visitar esos lugares, sobre todo esos lugares de Tierra Santa. Ahora mismo vamos a los pasos de San Pablo, todas esas cartas de San Pablo escritas ahí. Cada vez que tú escuchas una lectura de eso, tú te acuerdas de esas vivencias que tuviste allí. Allí, y la vivencia de la Palabra de Dios es como en vivo, realmente. Son cosas muy hermosas. Ya lo saben, Padre, ya saben todos nuestros televidentes, todas esas familias que nos ven todos los jueves. Vamos a peregrinar. Peregrinar es ir, salir de la zona de confort para nosotros hacer esa ruta, esa ruta por la que caminó Jesús. Sí. Indudablemente que eso, con un objetivo específico, que es nuestra salvación, nuestra santidad, mirando siempre al cielo. Amén. Además, no hay que tener miedo. Fíjense, siempre en las peregrinaciones, a veces van personas un poco impedidas, que tienen dificultades para caminar. Hay gente que dice, ay, hay que caminar mucho. Señor, la vida es caminar. Claro. Usted tranquilo. No hay que tener miedo, porque a veces hay mucho miedo. No tengan miedo. Y el tema económico, Padre, incluye mucho miedo. Ah, eso sí. Sí, fue una física. Comencemos desde ahora. Comencemos desde ahora a echar en una latica. Pero la renovación espiritual que uno tiene es tan grande que ya lo físico, tú no lo tomas en cuenta. Y se come bueno en Colombia. Se come más o menos, son diferentes. Sí, se come bueno. Los platos son diferentes. Hay muchos tipos de platos. Porque hay esa bandeja. La paisera. La paisera. La paisera. La carne, Dios mío. Cuando tú te pones a ver toda la mezcla, dice. Ese chicharronzazo que te ponen ahí arriba, mire, eso es lo último. A tu huevo frito te ponen, o sea que muchas gracias. Señores, miren, aquí nos estamos haciendo más señas que un tráfico. Frank. Gracias. Gracias, Frank. Gracias por venir. Gracias a ustedes, queridos peregrinos, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que han seguido nuestro programa. Y todos los jueves, ya ustedes saben, a las 8 aquí, vamos a ponernos de pie para culminar con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.